¿Qué tal amigos de Motomundi TV? En esta oportunidad te vengo a presentar el guante de invierno Core Patrol, disponible en nuestra red de tiendas Motomundi y en motomundi.cl El Core Patrol es un guante de invierno largo, pensado para utilizarse ya sea en el día a día o en desplazamientos por carretera o viajes de turismo. Este guante principalmente está fabricado en textil, con ello me refiero a nylon resistente a los cortes y a la abrasión, eso principalmente acá en la zona del dorso y en la zona de la palma combina textil con cuero sintético, con un nivel de protecciones medio, me refiero con ello a un protector de TPU bajo los nudillos, bajo el material textil acá en esta zona, apoyado por absorvedores de impacto en la zona de los dedos, al igual que insertos de gamusa en esta zona que es la que va en contacto directo con el manillar y por ende posee un mayor porcentaje de desgaste, lo mismo acá en el costado, refuerzo de gamusa protegiendo y otorgando resistencia a esta zona. Ahora hablemos del ajuste, vemos dos correas ajustables de velcro, una en la zona de la muñeca y otra bastante amplia en la zona del antebrazo, el guante siempre se va a mantener en su lugar y también va a permitirse utilizar ya sea por sobre la chaqueta o por debajo de la chaqueta, eso va a depender si es que está lloviendo o si solamente deseas capear el frío. Es un guante que posee tecnología touch tanto en su dedo índice como en su dedo pulgar, por tanto no es necesario retirarse el guante para revisar tu teléfono, un mapa o incluso tomar alguna fotografía. Respecto de la comodidad, es un guante que la verdad que siento bastante cómodo y eso en parte es gracias a estos paneles elasticados ubicados estratégicamente acá en la zona de los dedos y en la zona del dorso, la zona posterior a la protección de nudillos, por tanto es un guante que se puede flexionar libremente sin ser rígido como ocurre con otros otros tipos de modelos. Es un guante que a pesar de ser enfocado para uso de otoño, invierno o bajas temperaturas no es para nada voluminoso ya que tiene un foro térmico bastante adecuado que va a mantener un cierto equilibrio entre protección térmica y libertad de movimiento. Además internamente, ahí lo estamos viendo, posee una membrana impermeable que va entramada de marca y pora que garantiza por una parte impermeabilidad y por otra respirabilidad. Recuerda el nombre de este guante, sobre todo en esta época de otoño-invierno, ahora si estás en una zona de clima frío, como por ejemplo la zona de la Patagonia, con mayor razón, se llama Patrol o Patrol, la marca Core. Donde lo consigues en toda nuestra red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile a través de nuestra página www.motomundi.cl en donde además de ver su muy buen precio vas a poder observar su disponibilidad. Sin más me despido, te veo en la ruta y será hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!